La expansión internacional de los cárteles mexicanos es inocultable, pero su presencia es cada vez mayor en Asia, donde además de ahí se proveen de los precursores sintéticos para las drogas sintéticas, por ejemplo, las metanfetaminas y también del fentanilo. Australia y Nueva Zelanda son terrenos fértiles para el negocio de la venta de drogas de los cárteles mexicanos. Apenas el pasado 6 de febrero, las autoridades neozelandesas encontraron en sus aguas 3 toneladas de cocaína abandonadas. Se trata de un cargamento que por un año puede abastecer a los grupos locales en ese lado del mundo. La denominaron la batidroga porque la mayoría de los paquetes tenían ese logotipo impreso, una forma en cómo los grupos criminales detectan sus cargamentos. De acuerdo con los reportes, el cártel de Sinaloa comenzó sus operaciones en Asia y Oceanía desde 2010, mientras que el cártel Jalisco Nueva Generación tardó cinco años más en asentarse en esa parte del planeta. Para ambos, sus principales cargamentos llegan a Hong Kong por mar para ser distribuidos en países cercanos. Según autoridades de Hong Kong, los cárteles mexicanos envían droga a Asia utilizando una interfaz de embarcaciones de pesca tipo industrial o de transporte de otros países, todas cargadas con estupefacientes y hasta que se acercan a la costa, la droga es transbordada en lanchas. Y al otro lado de Asia, su principal negocio no es la venta de cocaína o metanfetaminas, sino la adquisición de precursores químicos para elaborar fentanilo. Para ello utilizan mafias chinas, que tienen cinco rutas hacia Estados Unidos, de las cuales tres están en México, una en Canadá y una de forma directa hacia la Unión Americana. Los mexicanos hacen múltiples escalas en Shanghái, Hong Kong, Japón e India. Sus principales contactos tienen negocios que van desde farmacéuticas, industria química, agricultura e incluso dan asesoría jurídica en procesos aduaneros. Es decir, los cárteles mexicanos cubren todos los campos para evitar sorpresas. En su informe del 2019, la DEA hizo cálculos. Producir una pastilla de fentanilo cuesta un dólar y en Estados Unidos se vende a 10 dólares o más. Con 10 mil pastillas traficadas, las ganancias superan cualquier otra droga que hayan traficado. Según datos del Departamento de Justicia de la Unión Americana, existen al menos 5 mil sitios en China donde se produce fentanilo. Los cargamentos llegan a puertos mexicanos en el Pacífico, sobre todo Manzanillo, Colima y Lázaro Cárdenas, Michoacán. La droga llega disfrazada en contenedores de jabón, dentro de muñecos o con muchos envoltorios para disimular su verdadero contenido.